Bueno, pues vamos terminando la intensa jornada de hoy con una mesa redonda que espero tenga al menos una mínima parte de la participación que tuvo la del final de la mañana, que estuvo muy animada, muy entretenida. En nuestro caso está dedicada a las prácticas de patrimonio cultural y material asociadas al mundo de la fiesta. Dos de las intervinientes de esta mesa ya os las han presentado, acaban de intervenir, entonces si os parece también doy presentación al resto de la composición de la mesa para que veáis que está compuesta por unos perfiles bastante diversos que creo que pueden darnos bastante juego para abordar distintas temáticas. Yo quería enfocar esta mesa redonda a acuática, quiero decir, charcos, porque creo que al final es lo más operativo para un encuentro de estas características que al fin y al cabo somos profesionales, somos gestores y creo que nos puede resultar de interés las problemáticas que nos encontramos, cómo las abordamos y cuáles posibles soluciones se van dando. Y en última instancia pues lloramos juntos que tampoco está tan mal. Francesca y Cecilia están presentadas, vamos a continuar por Sergi. Sergi Cuenca es músico, él tiene un largo recorrido como director musical en numerosos espectáculos de teatro musical por todo el país, en Rennes, en Maricel, Cabret, Chicago, La Bella y la Bestia, entre otros muchos. Ha actual director musical del Rey León en el Teatro López de Vega de Madrid y también ha colaborado como asistente a la dirección musical en distintas operas del Teatro de la Zarzuela, en la Ciudad de Berga y cofundador del memorial Ricard Cuadra. Ha escrito dos libros relacionados con la música de la Patum, Musiques de la Patum, junto con el bibliógrafo Ramón Felipó y la Patum de Berga, partitura espera bandada La Coulas Ciudad de Berga, junto con Josep Moreo. Por su parte, Elizabeth Cerda es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, en la especialidad de conservación y restauración, y posgrado en conservación y restauración textil en the Textil Conservation Center en Hampton Court. Está adscrito a la Universidad de Londres y desde septiembre de 2008 hasta la actualidad contratada como personal fijo, como restauradora del tejido en el Centro de Documentación y Museo Textil de Rasa. Durante estos años ha restaurado además piezas de diversa tipología que provienen tanto de instituciones públicas como privadas y en especial ha formado parte del equipo de restauración en la intervención de las tumbas reales de Santos Creos. Bueno, como os decía, el planteamiento que quería abordar esta tarde para esta mesa redonda sobre esas prácticas es un poco en general complejo, o sea, complicado. No queremos andar con paños calientes y ver sobre todo esas prácticas tradicionales asociadas, cómo se armonizan con las legales, cómo va evolucionando nuestra sociedad, se va complejizando, evidentemente vamos cambiando las mentalidades y eso lleva a una serie de normativas, de legislaciones que además no siempre están, ni siquiera son nacionales, sino que vienen de armonizaciones europeas que a veces a los costores nos meten en un brete para intentar compensar una cosa, hacer un equilibrio entre las prácticas tradicionales y lo que se ajusta a la legislación vigente. De otra parte, queríamos abordar el tema del purismo en cuanto a la práctica. Me vais a permitir que utilice esta nomenclatura un poco de andar por casa, pero me refería sobre todo a la aceptación de estándares y cómo se establecen esos estándares, si existen, si no existen, cuál es la flexibilidad en torno a la admisión de la renovación de las prácticas, de los materiales, en fin, de este tipo de cuestiones. Otra parte de esta mesa la vamos a dedicar a las transformaciones sufridas en las prácticas festivas, la utilización de la fiesta en diferentes vertientes y casuísticas, además antagónicas entre ellas, para acabar un poco con los retos de gestión. Si os parece, empezamos por el tema de la armonización legal en cuanto a prácticas de patrimonio cultural inmaterial. Hay muchos impactos, hay una recepción de la comunidad portadora con desigual entusiasmo para este tipo de normas y de transformaciones. Hay muchos casos, hay muchas situaciones, pero quizá, por poner un ejemplo, una de las más controvertidas suelen tener relación con el tema alimentario o con el tema animal. Claramente, tanto la Convención de UNESCO como nuestros planes nacionales, evidentemente, rechazan cualquier tipo de maltrato animal y, además, se está legislando en ese sentido. Se ha evolucionado mucho en cuanto a la actividad festiva y el uso de animales, pero hay otro tipo de festividades en las que el animal, vivo o muerto, sigue teniendo una gran participación. Yo ponía como por ejemplo, hemos charlado fuera de micrófono, como se suele decir sobre el asunto, y yo les ponía de ejemplo a los ponentes la matanza. En el caso de la matanza, ya sabéis que el animal ya no… Antes era una fiesta de tipo familiar y ahora hay una transformación festiva. Primero, no se mata el animal en las casas, pero de repente la matanza se ha convertido en una sin identidad de algunas localidades en las que se hace una fiesta participativa casi masiva, ligada también al tema turístico que hablábamos esta mañana. Hay una transformación, evidentemente, de las mentalidades. Y esta primera pregunta, esto es solo un ejemplo, pero vamos a derivar, por ejemplo, a este tema animal. Por alusiones, le voy a preguntar a Francesca por tu ámbito de trabajo sobre el tema transhumante. La transformación de la mentalidad en cuanto a los procesos sustitutivos. ¿Tú crees que hay una imposición, un consenso? Esa forma sustitutiva de cómo se trata el trato animal dentro de estas manifestaciones. Digamos que el animal en ganadería extensiva, en el cual se marca la transhumancia, es donde el animal está tratado como ser, con respeto y con respeto para él y para todo el entorno. Porque animal sano, suelo sano, alimento sano y, de consecuencia, humanidad. Nosotros comemos sano. Ahora, la Unión Europea ha dado ciertas indicaciones a nivel nacional de cada uno de nuestros países europeos también tenemos indicaciones y la transhumancia se ha vuelto un tema bastante difícil, sobre todo cuando cruza de una región a otra o de una comunidad autónoma a otra. Porque en España cada comunidad autónoma tiene sus leyes sanitarias, en Italia pasa lo mismo, en Francia es diferente. Pero bueno, crea problemas, crea problemas, o sea, problemas burocráticos no indiferentes. Y de hecho, los pastores generalmente son los animales que decidían cuando empezaba la transhumancia, que generalmente tiene que ver con una cierta luna alrededor de finales de abril, mayo, según las regiones. Y ahora los pastores tienen que pedir permisos y si no tienen permiso cuando está la luna, como tiene que ser, no pueden salir. Salen, que sí, una semana más tarde, dos semanas más tarde, lo que sea. Entonces, todo eso es un problema. Hay más ejemplos. En el toque tradicional de campanas se están encontrando dificultades, por ejemplo, por el tema de la protección de aves que anidan en los campanarios. Hay alguna serie de aves protegidas que estarán... Entonces, hay un conflicto entre... Toco la campana, vuelan los pájaros. Si no toca la campana, pierdo la tradición de tocarla. Entonces, ante esos dilemas, efectivamente, la experiencia que tenemos es que, al final, quizá el diálogo entre administraciones para cuestiones muy concretas puede llegar a soluciones intermedias, no la generalización de la norma. Sí, digamos que también las enfermedades que se pueden transmitir también con animales salvajes. Digamos que es un tema bastante complicado que ahora es un poco difícil de ir desarrollando. Pero sí, la cosa se ha complicado bastante. Y no hablamos cuando hay problema de sequía, como ha sido el verano pasado, que hacía muy seco. No dejaban pasar por cuestiones sanitarias los últimos transhumantes, esos con las avileñas, que tenía, no me acuerdo cuántos animales, pero creo que son seis, setecientos vacas, que se quedaban en un determinado sitio, no había ni agua ni comida. El tema para esta familia es muy, muy difícil. Por lo cual, si ya tenemos problemas de relevo generacional, ya los padres tienen esos problemas, los hijos creo que prefieren ir a hacer un trabajo más cómodo. A ver, yo tampoco puedo aportar mucho en esta temática, más que nada a opinión personal y por mis propias percepciones. También hay que tener en cuenta, en todo el ámbito afectivo también relacionado con el animal, el valor que se le da a ese animal, dependiendo también del significado que tiene para esas fiestas, tiene también un nivel de protección en determinadas fiestas y en otras, por lo mejor, está más penalizado, toca más de lleno la ley por maltrato o similar. Entonces, claro, lo que pasa es que la legislación es la legislación, quiero decir, afecta a todos. Pero sí me parece importante señalar eso, el respeto hacia el animal en determinadas ocasiones. Por aportar algo, tampoco. Bueno, quizás el turno de preguntas, bueno, ya hay un turno de preguntas, que lo dices. Si quieres, porque como van a ser más o menos bloques, pues está muy bien, si bien al hilo, que intervengas, por supuesto. Efectivamente, hay una letra, el señor Rigol, que está evaluando y obviamente, desde los caballos del hilo, como ejemplo, que es un pecheco, donde el caballo es protagonista, totalmente protagonista, en la actualidad, ya antes Caravaca se pensaba en ese, no problemas, con su función para la mejora de la aceleración, cambiando de actitudes. Sí, ahora. Como mencionaba, Caravaca, en su festejo de los cabellos, debido a su manifestación, el caballo es protagonista, y bueno, se evalúa siempre que el caballo estuviese en unas condiciones óptimas, donde antiguamente se llamaba bestia al animal, ahora actualmente prácticamente es una vaca sagrada. A nadie se le ocurre tocar un caballo sin el permiso de los componentes de la peña, porque puede tener un conflicto serio con esa peña, porque su caballo es una manera de celebración singular, donde el caballo lo va encabezando en un desfile, detrás un cortejo de personas que le va cantando y haciendo cántico a su caballo, incluso una banda de música para el caballo, donde se gasta una auténtica millonada para conseguir que su caballo luzca como un auténtico rey protagonista. Obviamente, incluso con esa manifestación en la calle, internamente la organización ya pensó en este futuro problema, donde llevamos 20 años, donde veterinarios, hospitales de campaña se crean pensando en ese bienestar animal, intentando ver que el animal y el ser humano pueden participar conjuntamente dentro de ese respeto humano. Entonces, finalmente somos responsables de la celebración donde el animal y el ser humano puedan compartir ese espacio que históricamente ha existido sin el maltrato y sin modificar tu cultura. Y ahí estamos, seguimos trabajando en ese proyecto donde la Universidad de Murcia, hacemos aplicaciones móviles para caballo, que no quiere decir que una manifestación tenga que modificarse en su totalidad, sino adaptarse realmente a la exigencia de los tiempos. Los tiempos van cambiando. Y tenemos que anticiparnos a eso, que nadie nos tenga que llamar la atención, ni nadie tenga que corregir nuestras decisiones. Somos conscientes. Algunas veces esperamos que nos llamen a la puerta para llamar la atención cuando tú ya lo estás pudiendo venir. Y si abres los ojos y eres autocrítico, obviamente eso cambia con tus decisiones anteriormente a que venga el posterior. De hecho, yo me acuerdo que con María en el expediente le llegamos a mandar un expediente ya evaluando las actuaciones investiguinarias que tiene el caballo antes que incluso lo pidiera ellos. O sea, simplemente porque sabíamos que esto es un debate y que iba a ser una ley en un futuro y demás. Pues obviamente, siendo previsores de esas necesidades en nuestro festejo, pues ya fuimos intentando anticiparnos a esas posturas que obviamente ya la ley nos dicta. Bueno, un poco de la mano de lo que apuntaba Juan y de lo que apuntaba esto de Elena, que es, bueno, al final esto es el patrimonio inmaterial, es decir, ya la UNESCO lo define, es un patrimonio vivo. Y para que un patrimonio siga estando vivo tiene que adaptarse. Entonces, mencionabas con la matanza, antes se cogía al animal, se mataban casi, se hacía toda una fiesta en torno a ese momento de matar a ese animal. Bueno, todos sabemos lo que implica la matanza. Ahora no se puede, pero se quiere seguir manteniendo esa tradición, esa fiesta que se hacía en torno al tema de la matanza. Entonces, yo creo que, bueno, y lo comentaba ahora Juan, creo que es característica fundamental del patrimonio inmaterial, es su adaptación a cómo evoluciona la sociedad, a cómo evoluciona en este caso la legislación, y para poder seguir estando vivo, ¿no?, para que no desaparezca. Como reflexión. Necesito pedir a la palabra. Yo un poco por alusiones. Porque no sé si soy un alucinero o soy cerdo, o algo mismo. Sí, es que la teoría muchas veces dicta mucho de la práctica, ¿no? Entonces, yo creo que la matanza domiciliaria está prohibida, no sé dónde aparece. Lo digo porque desde mi legalidad, el fin de semana pasado he cometido una ilegalidad. Y este fin de semana no lo voy a cometer porque estoy aquí en Verga. Es decir, que las matanzas se sigan haciendo en el ámbito doméstico, pero con una normativa. Pero una normativa que no es de ahora ni de la legislación actual, sino que ya viene de atrás, ¿no? En la que te dice que cuando matas al cerdo, pues hay determinadas víceras que tienes que llevar al veterinario para que te las analices. Y ya está. La pérdida de las matanzas domiciliares no viene por la legislación. Viene porque la implementación de mataderos, yo que vivo en el sur, aunque vivo en Sevilla, pero soy del sur de Extremadura y conozco algo del tema. Y viene por ahí porque aumentan los mataderos y evidentemente... Y a eso hay que añadirle también las analíticas y el colesterol. Que también ahora tenemos la mala idea de hacérnoslas habitualmente y antes no lo hacíamos tanto. Y todo ese tipo de cosas sí que afectan mucho más que la normativa. Efectivamente, la norma afecta a otras prácticas. Pero en el caso de la matanza domiciliaria, yo discrepo en relación a... O estoy yo dentro de la ilegalidad, pero yo no, sino todo el mundo. Es decir, es verdad que han descendido las matanzas domiciliarias, pero por otros aspectos. Y solamente señalar un elemento por si cabe en esta mesa o no. Aprovechando que está la compañera del Museo Textil. A mí me interesan muchísimo las intervenciones y la compañera del Museo del Traje. Las intervenciones que se hacen en bienes muebles que están en uso. Que sea un elemento importante porque... Me adelanto, perdona. Te adelantas. Vale. Va un poco ligado a lo que vamos a hacer a continuación, que es hablar de ese tema de las estandarizaciones, del pretendido purismo, del uso o no, efectivamente, de elementos originales. O sea, ¿dónde está la originalidad realmente en el patrimonio material asociado a las manifestaciones inmateriales? Pues os interpelo igual que a Aniceto, a vosotras dos, tú como restauradora y agente de esas intervenciones y tú en tu papel dentro del museo. Sobre todo eso, sobre esa validación de los estándares, cómo percibís el tema de la pervivencia, el interés de determinadas comunidades por mantener elementos que han decidido que son originales en un momento X del desarrollo, en este caso, de esa fiesta. La sustitución de materiales, el tema de la copia, que algunos de los intervinientes de esta mañana también ya hacían mención a ella, la sustitución de un elemento por otro. El concepto de copia también, que sea una copia o que sea un elemento simplemente renovado, pues me gustaría saber de vuestras opiniones. Entiendo que tú, Cecilia, verás dentro del propio museo la evolución de los materiales de fabricación de una misma cosa a lo largo del tiempo, según van entrando, y tú has tenido, sin embargo, la experiencia contraria. Has intervenido, bueno, esta mañana también ha salido el tema de los gigantes, la sustitución o no de algunos elementos, la intervención periódica en otros para mantenerlos por decisión, al final es decisión de la comunidad que mantiene. Pues este tipo de cuestiones creo que sería interesante tocarlas, como bien se adelantaba Aliceto. A ver, yo, por ejemplo, puedo estar súper orgullosa de haber restaurado la indumentaria antigua de las comparsas de la Patum, la que ya no se ponen ahora, y las tenían todas guardaditas y decidieron en 2005 empezar a restaurar y a ver qué tenían. Porque no sabían, ¿se oye? Sí. ¿Eh? Bien, bien, no sabían lo que tenían. Empezaron a sacar cosas y estos de los gigantes nuevos, estos de los viejos, estos del 57, estos del 37, esto es una bata de los nan's nose, esto de los viejos, esto es un trozo, unos pantalones de los que bailan con el águila, esto es un pantalón de… Bueno, todo el proceso de documentación con Albert Rumbo, que ya ha hablado esta mañana, él nos iba como fechando, esto tenemos una imagen del 37, esto es del tal, bueno, haces como una documentación, una catalogación de lo que te traen, más lo que puede ir saliendo, que tienen más. Es curioso como en una restauración pura y dura de una pieza de museo, tú cogerías un pantalón que tiene unos parches, quitas los parches, los documentas y los quitas, pones unos nuevos que queden todo más mono, todo más. En este caso, había muchos parches, por ejemplo, que eran de piezas que ya habíamos restaurado hacía un año, y dices, ostras, este parche es como ese tejido, con lo cual tú ves toda la evolución de la intervención de las madres, las abuelas, las tías, las monjas, aquí monjas no, pero en tapices sí, por ejemplo, pero aquí era la madre que le cosía un parche a los pantalones de una pieza de hace tres años que recortaban y cosían, y todo esto se ha documentado, está todo fotografiado, saben toda la evolución, este pantalón del 37 tiene este parche, que no sabemos de cuánto es, pero es este, con lo cual seguramente anteriormente había habido alguna indumentaria con ese tipo de tejido, algunas de las piezas seguramente no es éticamente muy restauración, como código de restauración, porque hay dos batas, por ejemplo, parece que son dos, al ver, de las compases de los nans, que encontramos que estaban como cortadas, entonces hemos dejado una mitad larga y otra mitad cortada, entonces tú ves que ha habido dos fases en ese traje, porque debajo de un galón estaba el galón anterior, con lo cual sacamos el galón de un lado, dejamos el otro galón encima, uno estaba cortado, el otro estaba alargado, y es como una cosa muy poco ortodoxa, pero que tú ves que en un momento dado alguien lo alargó o alguien lo acortó, y dices, es importante porque es una tradición viva, es una fiesta viva, yo no soy de verga, ni me puedo considerar patumaira, pero a mí me trajeron el primer gigante, y era como un momento, que tengo un gigante de la patum, porque es que yo no lo he vivido, ni he vivido la patum, ni he estado en la fiesta, pero sí que hay como una especie de sensibilidad, porque es una cosa viva y de tradición como muy latente, y que existe, y que sabes que tienes que conservar, y que tienes que ir intentando traspasar toda esa información a lo que viene después. Ahora, por ejemplo, se ha hecho un concurso con gente del pueblo, que sea un concurso público para hacer nuevos vestidos a los gigantes, se ha involucrado a la comunidad, se ha involucrado a diseñadores de aquí, tenían más puntos si eran de aquí, si eran jóvenes, si eran… Bueno, y a través de esto se van a confeccionar unos nuevos diseños de los gigantes, pero con unos estándares concretos, no pueden ser un traje inventado, tiene que tener alguna cosa que tenga relación con el anterior, o con los del 57, que son igual los más originales, con los colores, con las decoraciones, o sea, no es poner un vestido nuevo, sino que el que llevan está sucio, hay algún quemado, pesa mucho, se han caído las piedras, lo que sea, y dices, vale, o se restaura y no se usa, lo que decías, porque si tú, en principio, restauras una cosa es para conservarlo, no para reusarlo, o sea, hay un momento que tú no puedes ir poniendo un parche sobre un parche, o sea, que acabas sin pieza, entonces, vale, haces o réplicas o unas copias o algo que se asemeje mucho y lo explicas, porque puedes explicarlo perfectamente, se ha hecho esto por aquello, porque esto se tiene que conservar, se tiene que guardar, para que en un futuro puedas, la gente que viene después, pues pueda ver esas cosas, ¿no? No sé si he contestado un poco. Sí, es cierto que lo que decías tú, que nosotros, por ejemplo, las piezas perduran más en el tiempo y no llegan para poder conservarlas, precisamente por esos remaches, por esos añadidos que se han hecho de generación a generación y ha pasado de padre a hijo, etcétera, si no, a lo mejor no nos hubieran llegado, ¿no? Bueno, nosotros, la verdad es que en el museo, nuestra colección más vinculada a la indumentaria, a la parte efectiva, las piezas que tenemos por las que se ha formado la colección son piezas que en un momento se decidió entregar, es decir, perdieron su uso, ¿no? Ya fuera en un momento en que se canceló por determinadas circunstancias históricas, se cancelaron esas fiestas y luego se volvieron a retomar y se decide cómo recoger, son como testimonios, pues lo que decía yo, fosilizados, ¿no? Son de un momento, un lugar geográfico y un momento muy concreto. Entonces, no creo que nosotros, por ejemplo, nos pidieran una pieza que tenemos en nuestra colección para ser reutilizada, ¿no? Por el traje de peliquero, si nos lo piden mucho para exposiciones temporales, pero porque entonces ahí habría que hablar otra vez del valor objetual, ¿no? O sea, la importancia de si es más importante el objeto en este caso y es necesario sí o sí, porque también hay que estudiarlo en su especificidad, porque hay determinadas manifestaciones que si tienen más vinculación con la parte a lo mejor espiritual y si tiene cierta relación con ese objeto en sí, que se puede tener, pero en este caso pienso que no, ¿no? Que el objeto no, que a lo mejor, aunque también pienso que debería ser decisión de la propia comunidad, ¿no?, en el que decida el valor que tiene. Si tiene, si ello le prima ese objeto o se puede realizar una copia, ¿no? Como, por ejemplo, pasa en Valladolid, en el Museo Nacional de Escultura, con los pasos profesionales, ¿no?, en los que ya hace mucho tiempo, por ejemplo, hay un paso que es el de la Sexta Angustia, que se hizo una copia de ese paso de los dos ladrones que tienen para no sacar el del museo, ¿no? Entonces, se saca la copia que ya reside en sus respectivas cofradías y otros que sí se pasan lo original. O sea, quiero decir, tiene que haber un poco de consenso, pero teniendo en cuenta, en nuestro caso, por ejemplo, que esos bienes son bienes de interés cultural y tiene una protección específica, ¿no? Y hay una serie de procedimientos para su manipulación, para su préstamo, etcétera. Entonces, no sé si me he ido un poco por los cerros de Bueda o… Yo pensaba también, bueno, Francesca mencionaba cómo en las fiestas, digamos que la gente se viste de una manera determinada, lo que se considera su traje representativo, y yo recordaba del paso por el museo cómo nos visitaban a veces para ver el traje de su zona el bueno, el bueno, el antiguo. Tenía que ser amarillo el chaleco porque, claro, en el museo tenemos el chaleco, amarillo. Entonces, el tema de la fijación de modelos era a lo que yo hacía referencia y esa reproducción, ¿no? A veces ese purismo malentendido, creo, también a veces que nos lleva a extremos. También no solo se producen los elementos materiales, en elementos más inmateriales también, y quiero aprovechar que tenemos la suerte de tener un músico en ejercicio en la mesa. Entonces, y quería preguntarte sobre la adopción, precisamente la evolución, que quizá pasa más desapercibida, pero en el fondo tiene mucha respuesta social y es muy importante la validación de una comunidad más extensa sobre la evolución en otras cuestiones, como pueden ser, por ejemplo, las musicales, la adopción de nuevos repertorios, de la adaptación, la introducción de nuevos instrumentos. Si influye en la interpretación, por ejemplo, el tema de la formación musical, porque la formación musical tradicional ha variado mucho en los últimos tiempos, desde más personas con formación musical reglada a incluso el fomento de escuelas de música tradicional en la que se produce cierta estandarización de la enseñanza de la música tradicional y cierto empobrecimiento también. Quería que nos hablaras un poco de ese universo también, quizá más intangible, como es la música asociada como una práctica también ultra presente en el patrimonio cultural y material. Sergio. Sí, bueno, en el caso de la fiesta de la patún, pues todos sabemos que es una música puramente tradicional. Entonces, claro, la música siempre ha estado presente en la fiesta. A principio, pues era a través de un tambor, un tabal, que era un tambor grande de unos 18 kilos, pero se fueron incorporando también a medida que iba evolucionando seguramente la historia y la evolución de la propia fiesta y la incorporación de comparsas dentro de la fiesta, pues diferentes instrumentos hasta llegar, yo creo que el punto de inflexión fue finales del 19, cuando ya se incorporan piezas, obras directamente compuestas para ciertas comparsas. Joaquim Serra fue uno de los, o el primer compositor realmente a tener en cuenta durante toda esta evolución y que marcó también a nivel de formación instrumental, pues una gran revolución. Y a partir de aquí, sobre todo a partir de los años 30, Albert, perdóname si me equivoco con fechas, que se encarga unos arreglos a Joan Baptista Lambert, que era un gran compositor de Barcelona, porque, bueno, se consideraba igual que los arreglos, igual, pues bueno, estaban un poquito pobres y también él compuso, si no recuerdo mal, una obra por encargo del Ayuntamiento de Verga. Entonces, ahí hubo otra revolución, que esto marcó también a nivel de formaciones instrumentales, pues otra revolución, ¿no? Incorporó instrumentos que no se habían tocado nunca, como por ejemplo, oboes o fagots, que actualmente pues están totalmente incorporados, no en la fiesta, pero sí en conciertos. Y claro, también ahí pues seguramente a nivel de formación de los músicos, pues también hubo un cambio. Y a partir de los años 70 ya, con la aparición de la Copla de Ciudad de Verga, Francesca Retero ya hizo unos arreglos. Seguramente de lo que él había escuchado de unas formaciones que habían tocado en la Patum anteriormente, pues ahí hay como ya una estabilización a nivel formal, ¿no? Y de orquestación de la propia música de la Patum, pero realmente es años 90 con Ricard Cuadra, que aquí realmente hay una gran revolución. Hablo a nivel de formación, ¿eh? Es decir, la Escuela de Música aquí ya empieza a sacar músicos que ya tienen la oportunidad de estudiar en Barcelona, de aprender realmente técnicamente lo que era. Y cuando, por desgracia, Ricard Cuadra pues fallece en el año 97, ahí se instaura en lo que es el concierto de Patum Memorial Ricard Cuadra, que se hace anualmente aquí en la ciudad, que ahí empieza otra revolución, que se empiezan a hacer obras de creación a partir de la música popular que se toca en la fiesta. Y aquí han participado grandes compositores como Albert Guinovart, Lieber Fortuny, Andrea Motti, o sea, gente de mucho nombre a nivel no nacional, sino también internacional. Y también la Escuela de Música a nivel formativo pues está creciendo mucho y en la actualidad también. Y claro, pues cada vez salen músicos más preparados, ¿no? Y eso ha hecho un cambio, pienso, muy importante, ¿no? Dentro de la fiesta, dentro de la música y desde todo el siglo XX, o sea, la Patum no se puede conceber sin la música, ¿no? No sé si he respondido a lo que tocaba. ¿Y cómo se reacciona a ese cambio? A mí lo que me interesa es, o sea, ¿cuál es el proceso de validación? Yo no soy de verga, o sea, que cuando yo entré en escena, digamos, cuando murió Ricard Cuadra, Ricard Cuadra fue profesor mío, fue una de las personas que ha influido más en mi vida a nivel de formación y también a nivel musical, porque muchas veces pues acudo a sus reflexiones. Claro, había un miedo, o sea, había un miedo porque él sufrió, recuerdo pues el año 92, 93, cuando él incorporó, intentó tocar los arreglos que hizo Lambert en una patum de Lluymen, que es la patum que se hace al mediodía, que es como la más solemne, bueno, fue un fracaso estrepitoso, o sea, tocaron Tursi Cavallac, que es el primer número, y subieron todos que lo querían matar. O sea, literalmente lo amenazaron de muerte, evidentemente era metafórico, pero él lo vivió en su propia carne, o sea, porque, y pienso que está bien también, o sea, la gente se lo siente muy suyo y hay como una intención de conservarlo, y lo que se tocaba, y lo que se tocaba funcionaba perfectamente, porque había que cambiarlo, ¿no? Entonces, cuando empezamos con los conciertos de homenaje a él, los conciertos de patum, aquí hubo un cierto miedo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué transgredimos? Empezamos primero recuperando un poquito lo que él hizo en los primeros conciertos de patum, que es un poquito, pues, buscar si habían obras que se habían tocado antiguamente, que a Albert ahí fue clave, porque nos ayudó mucho a encontrar piezas que se habían tocado, y a partir de aquí, instintivamente, y ya empezaron a salir obras de creación, y ahí el miedo era... Pero bueno, como era un contexto distinto, ¿no? En formato concierto, bueno, juegas, o sea, no te la juegas tanto, o sea, estás como un poquito más salvado, pero yo me acuerdo gente que decía, esto es demasiado moderno lo que estáis haciendo, y al fin y al cabo, o sea, el estilo era puramente clásico, o jazz, jazz años 50, o sea, imagínate. Pero sí que la gente era celosa de la música, y cuando en 2010 publicamos el libro con José Muneu, lo que hicimos fue hacer arreglos sobre lo que nosotros considerábamos que se tenía que tocar en la fiesta, es decir, fue como una organización, porque todo el mundo tocaba de memoria, entonces todo el mundo tocaba lo que quería, y dijimos, vale, pues vamos a ordenar un poquito esto, y vamos a respetar sobre todo las obras que eran de compositor autótonio de Kim Serra, pues vamos a intentar conservar lo máximo que hemos recuperado, pero a través de los oídos, o sea, no había documentación, o sea, las partituras que nosotros heredamos fueran las de Francesca Retero, que creo que las escribió sobre el año 71, o sea, que, imagínate, y nada, lo que hicimos fue, o sea, buscar la simplicidad, que la gente cuando estaba en la fiesta pudiera reconocer sobre todo la melodía, pero que armónicamente tuviera un soporte para que fuera un poquito más rico y un poquito más ordenado a nivel armónico, pero bueno, o sea, yo me acuerdo, mis padres me decían, pero déjalo, o sea, no te metas porque es que, o sea, te van a matar, o sea, realmente, o sea, mi mujer, o sea, yo, yo soy de un pueblo de aquel lado, de 16 kilómetros por rech, mi mujer es lo que se podría considerar una talibana de la patum, o sea, es como que cuando sale el tema en casa hace así, tú no, que no eres de, no sabes de qué va esto. Entonces, me acuerdo que el sufrimiento era como, a ver qué pasa con todo esto. Afortunadamente, y pienso que también por una cuestión natural, o sea, ha sido aceptado, la gente ha entendido y la gente incluso quiere que haya, que se investigue más, que se trabaje más sobre esto, o sea, es una cosa natural, o sea, una cosa es el respeto, la conservación, ¿no?, que se hace sobre las fiestas y esto creo que es compartido con cualquier otra persona de la mesa, ¿no?, o sea, si se hace desde el respeto, creo que es una cuestión inevitable, o sea, la evolución está. Tenemos una palabra. Sí, más que nada para reubicar un poco los temas que han sabido que Aniceto también apuntaba, bueno, en primer lugar, me ha gustado que Sergi haya sacado la palabra talipán, que es una palabra que utilizamos a veces en verga en según qué circunstancias, pero yo pienso que todo lo que hemos hablado de patrimonio, en este caso, material o más o menos inmaterial, ubicado con lo que comentabas toda la pena de ese purismo, puritanismo, ¿cómo se quiere decir? Ahora, por ejemplo, Abis de Beto ha dicho, este año van a estrenar vestidos los gigantes, son siguiendo a Viña que se hicieron de los vestidos del año 27, que se han renovado en el 57, en el 78, siempre siguiendo a la misma Viña, para que sean exactos y iguales, y este año han variado, porque habrá unas variaciones, no sé si se van por aquí, mejor, porque ya sabe perfectamente que se va a armar la de Dios es Cristo cuando os vean, o sea, y son los mismos, porque hay una franja ahí de color azul en medio gigante nuevo que, bueno, va a dar que aboar como una fauda de la gigante vieja de unos años, que era de color naranja, pero yo a lo que me refiero con esto es que está muy bien que se mantenga la tradición, debe mantenerse, lo que comentábamos por la mañana, en el tema musical, en el tema de indumentaria, en cualquier tema, pero yo cuando encuentro el sistema talipán, que yo soy del sistema tradicionalista, voy por aquí, pero cuando piensas el sistema talipán de... que esta es una frase muy pergadana, no sé si será en otros lugares, es que siempre se ha hecho así, y siempre acostuma a coincidir con la edad de quien dice siempre, o sea, si tiene 20 años hace 20, si tiene 80 hace 80, pero no tiene por qué hacer 100, entonces puede sacar el rigor o la idea histórica, o sea, Sergio ha dicho, es que no, se tenía que tocar así porque siempre se había hecho así, bueno, yo mismo he explicado que antiguamente el apatún se tocaba con un tabao y basta, o sea, queremos ser originales, pues vamos 300 años para atrás, no es que no había giga, pues que no haya, entonces creo que está bien intentar mantener la tradición y la esencia, pero eso no quiere decir que tengamos que anclar y que no nos podamos mover nunca más, porque si nuestros antepasados hubieran hecho lo mismo, no tendríamos las fiestas y las tradiciones que tenemos actualmente, Joan Castaño había explicado por la mañana todo el tema de las variaciones del misterio de hoy, yo cuando estuve en hoy, a mí me encantó, seguramente hay gente que sacaría, pondría, porque siempre doctores tienen la iglesia, ¿no? Pero lo que es cierto es que el misterio de hoy es fruto de una tradición largamente centenaria y de todas las modificaciones que se han ido produciendo a lo largo de los años de los siglos, unas más acertadas para unos, otras menos, pero quiero decir que está bien que mantengamos la máxima tradición, lo que comentaba Niceto, pero que esto no nos suponga una hipoteca perpetua de que esto no se va a mover nunca más, porque si no, nuestros hijos lo encontrarán ya un poco aburrido, o los nietos lo mantendrán por tradición y los bisnietos dejarán de hacerlo, porque será una cosa anacrónica totalmente. Muchas gracias, eso me lleva a las siguientes preguntas de esta mesa, que es el tema de las transformaciones en las prácticas de las fiestas. En dos direcciones, en algunas en las que son fiestas, bueno, son prácticas, prácticas que se convierten en elementos festivos, además con una intencionalidad, y a veces están promovidas no siempre por la comunidad portadora, a veces en conjunto con, digamos, organizadores más intelectuales quizá, o agitadores patrimoniales, también tienen un papel esas comunidades portadoras en esa creación de un hecho festivo, de algo que era simplemente una práctica y la propia implicación de las administraciones. Creo que en ese sentido Francesca ha puesto muy buenos ejemplos con el tema de las fiestas transhumantes, porque, por ejemplo, el paso en Madrid no era ninguna fiesta, es una fiesta creada, una fiesta creada, además, con unas finalidades muy concretas. Entonces, si nos puedes hablar un poco de cómo se produce ese proceso y cómo al final se transforma efectivamente en una fiesta. Sí, la fiesta de la transhumancia en Madrid, que nació en el 94, tiene una historia y tenía un objetivo muy, muy claro. En el 92, cuando Jesús Garzón estuvo en la expo en Sevilla, ahí oficialmente había sido declarada muerta la transhumancia andando. Y él dijo, no, la transhumancia andando existe y llevó a estas personas que declararon que no lo estaba, les llevó a ver que todavía existe la transhumancia. Entonces, se le ocurrió, dice, de hacer algo muy mediático, de hacer algo muy mediático y qué mejor que recuperar una vía de transhumancia que se hacía en Madrid, pero que había dejado de ser en 1860, una cosa por ahí. Y no fue nada fácil, porque os imagináis lo que significa bloquear el tráfico en una ciudad como Madrid como primera vez, como cosa. Y, de hecho, recibió muchas cartas de embajadas de algunos países, que no voy a decir cuáles son, que dijeron, Macomba, hacéis pasar los nómadas que nosotros echamos de nuestras ciudades, esos salvajes y esto, ¿no? Y tuvo mucha, mucha, digamos, él lo hizo para valorizar la transhumancia y explicando el porqué. Y el resultado fue que en el 95 se aprobó la ley de protección de las vías pecuarias en España, en marzo del 95. Y España es un ejemplo a nivel mundial, porque por el momento no hay otro país que tenga una ley que protege las vías pecuarias como España, está sirviendo de ejemplo. Y yo lo llevo, como voy a muchos países a contar de la transhumancia, llevo siempre la ley española como ejemplo. Y están muchos países interesados, desde los países de los Balcanes y muchos otros. Entonces, esta fiesta sirvió. Y entonces empezó a hacerla todos los años, con todas las dificultades. Aseguro que es un trauma. Ahora que Jesús Garzón se ha ido, creo que vamos a intentar seguir con ello. Pero no es nada fácil. No es fácil, pero ya es una tradición y ya Madrid está preparado. Ya se sabe que el tercer fin de semana de octubre, siempre es el tercer fin de semana de octubre, una transhumancia pasa. No será el rebaño del Consejo de la Mesta, será otro rebaño. Pero pienso que en octubre, si queréis estar en Madrid, habrá fiesta. Muy bien. Sobre este tema, ¿tenéis alguna palabra? Esa utilización de prácticas tradicionales, dándoles ese matiz festivo para la difusión, para la consolidación. Quisiera añadir algo, que las fiestas de la transhumancia pueden servir para todos los oficios que hay alrededor, para la gastronomía, para mucha artesanía, he citado algunas antes, para la música, para la poesía, para todo lo que es con la lana, recuperar la lana, dar a conocer la importancia y la diferencia entre animales de pasto y animales criados de forma industrial desde el punto de vista de la salud, concientización sobre esto, eso es muy importante. Entonces, las fiestas pueden servir como oportunidad para dar a conocer tantas cosas que son importantes. Muchas gracias. Y, ah, sí, perdón, una palabra. Bueno, en realidad tiene un poco más que ver con lo que se comentaba antes, pero también es válido en parte para el tema que has introducido ahora. En el sentido de que se está hablando mucho de evolución, y ciertamente la propia definición de patrimonio inmaterial lo dice, que el patrimonio evoluciona, la cuestión está un poco en saber quién marca esta evolución, ¿no? Si hay un poder divino, digamos, o sobrenatural al cual tenemos que irnos adaptando, o somos las propias comunidades las que marcamos un poco el ritmo de la evolución. Yo creo que Cecilia lo ha apuntado, ¿no? En el fondo la comunidad portadora debería ser la que tome las decisiones, y por lo que ha salido un poco lo que apuntaba también Albert ahora, o lo que apuntaba, no recuerdo el nombre, Sergi, la voz de los especialistas, de la gente que conoce ese patrimonio, de la gente que lo ha investigado, es fundamental. Entonces, yo creo que para que la evolución tenga un sentido, debe descansar en las decisiones de las comunidades, pero debe ser una decisión informada, en la que exista un diálogo constante con la gente que ha estudiado esos fenómenos desde el punto de vista histórico, porque eso marca también la evolución. Y, por supuesto, siempre defiendo que tiene que ser un diálogo a tres bandas, ¿no? Y las instituciones también deben participar, porque es una parte fundamental de la salvaguarda, ¿no? Yo creo que la evolución tendría que ir por aquí, y el ejemplo de las fiestas también es absolutamente válido, ¿no? Es decir, estas fiestas, esta fiesta la promovió también una persona practicante, ¿no? Buscando el apoyo de instituciones, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es ahí donde tenemos que buscar un poco la solución a tantos interrogantes que vamos planteando, ¿no? Este diálogo a tres bandas entre especialistas, estudiosos, investigadores, instituciones y comunidad portadora. Muchas gracias. Dentro de esa, digamos, expertización a la que tú hablas, hay una parte que es la... Esa documentación es posible porque hay una labor de estudio y también en el caso de centros de interpretación, de museos sobre todo, pues hay una labor, una responsabilidad también de documentación y de coleccionismo, ¿no? De mantener esos testimonios documentales y ahora tenemos la gran facilidad de meter en muchos soportes, ¿verdad? Y materiales también. Quería preguntaros sobre los criterios también de ese incremento de la gestión y el incremento de las colecciones y de esa formación en cuanto a las prácticas festivas y la evolución de esas prácticas festivas. ¿Cómo se contempla? ¿Cómo lo planteáis? A ver... El museo tiene un fondo concreto y como no nos cabe más, pues pocas donaciones aceptamos, a no ser que sean cosas muy concretas. Las que aceptamos sí o sí son las que vienen documentadas. Fotografías, hay alguien vivo de esa pieza que nos cuenta y todo esto la señora se graba. O sea, explíquenos este vestido. Click. Mi abuela cuando era pequeña, ta, 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 ta. Porque su madre cosía... Y claro, nos van saliendo profesiones que ya no existen, gente que ya no existe, fábricas que ya no existen. Y es como ir documentando una parte de historia de una persona en concreto, de un particular que no tiene mucho más, pero que nos salen muchísimas cosas. Aparte de documentarlo todo y de ir cogiendo toda la información posible, ahora nosotros en el museo estamos haciendo una cosa con abuelos, muy interesante, que son gente que ya ha acabado su etapa profesional y están jubilados, pero que tenían profesiones especiales, divertidas, que ya no existen. Y entonces les hacemos, bueno, los grabamos mientras se los cuentan a escuelas. Entonces vienen niños, se nos sientan allá en el museo y el señor este pues se pone a explicar. Cuando yo era joven, ta, ta, ta... Claro, hay niños que alucinan y nosotros también, porque nos cuentan, no sé, aquí por ejemplo con Cecilia seguro que conoce el tema del plisado de Mariano Fortuny. Pues vino un señor que hacían plisados, no como los de Fortuny, pero bueno, que nos trajo todas las máquinas, todos los moldes y con esto poníamos la tela. Claro, nosotros dijimos, ¿y esto nos puede hacer una donación, por favor? No, eran cacharritos. Empresas textiles que cierran. ¿Queréis muestrarios? Sí, sí, ya venimos. Es que mañana llega el container. Y vamos con nuestros coches particulares a recoger muestrarios. Y claro, con el muestrario están las facturas, a quién se lo compra, por cuánto... Y todo esto es una historia que vas documentando y que llega un momento que hay alguna cosa de patrimonio inmaterial aquí. Porque el telar ya no existe. O esos galones que se hacían para eso ya no existe. Esa fiesta en la que se cosían esas cosas ya no existe. Pero tú tienes trozos de esas cosas que puedes decir, mira, esto se utilizaba aquí. Y tenemos algunos de los galones de alguna indumentaria de esta de la Patum, de la antigua. Sabemos de qué fábrica habían salido, porque tenemos un señor de 90 años que se conoce de todas las fábricas que ya han cerrado. Y le dices, ¿y esto qué es? Ah, esto lo hacía el señor Pepito en la fábrica no sé qué, que ya no está. Estaba en la calle no sé dónde de Igualada. Y tú, un momento que lo escribo, ¿no? Y es importante, yo creo, que escribir todo lo que nos cuenta esta gente. Porque yo mañana no me voy a acordar de cómo se hace un plisado con una maquinita, ¿no? A mano, ¿eh? Todo. Si puedo decir algo. En Portugal, acabo de estar en la Sierra de Estrela, hay una fábrica que se llama Burel, que tiene ciento y pico años, con las maquinarias antiguas, que a alguien se le ha ocurrido comprarla y reponerse a hacer los tejidos como se hacían antes. Si te interesa, te doy las direcciones, porque es que merece la pena la visita. Es muy interesante. Y te venden también piezas hechas hoy, pero con técnicas antiguas. Me pareció también, al hilo de esto, importante, y ya cerramos con esta intervención, si te parece, Cecilia, lo que tú comentabas sobre el trabajo que estás haciendo ahora mismo en el Museo del Traje de vincular la documentación a la pieza. Os habéis planteado, y es una pregunta que lanzo aquí, ya que tenéis algunas fiestas que sí que siguen vivas y se siguen recreando de manera periódica, el recoger en el presente, o sea, monitorear y hacer recogidas documentales, periódicas, para mantener toda la trazabilidad de esa evolución. A ver, sí, no lo hemos planteado. No lo hemos planteado muchas veces. El problema también es que si esa recogida que vamos a hacer como periódica desde ese momento, se centra en el propio objeto en sí o en documentar todo el proceso. Nosotros, ya comenté, todo lo que a día de hoy intentamos que entre en el museo, o sea, necesitamos que esté documentado sí o sí, o que no sean, por ejemplo, al hilo de lo que comentaba ya también, que estamos ahora también con una donación de una sastrería, entonces, no sé, toda la parte de etnográfica que nos toca, porque hay mucho textil, hay también documentación, te dicen, por ejemplo, a ver, ¿hay una silla de costurero o interesa para la colección dentro de esa sastrería? Pues, a ver, la silla a lo mejor no nos interesa en sí como objeto, porque tenemos ya un montón de sillas, y esa en sí no aporta nada más, pero es el conjunto, es como el conjunto de todo, entonces, ese conjunto hace que aceptemos la silla, porque va acompañada de muchísima documentación, de testimonios, ya no solo de la persona que regentaba esa sastrería, sino de su hija, de su nieta, entonces, claro, todo eso hace que eso se revalorice de alguna manera, que tenga ese componente sentimental, y ya no solo sentimental, sino también tiene un valor añadido, un valor que ya roza lo inmaterial, entonces, bueno, a tu respuesta de, a tu pregunta de si no lo hemos planteado, no lo hemos planteado, pero vamos a ir poquito a poco, porque me parece que es un trabajo que tiene que estar muy requetepensado antes, entonces, que sería una cosa muy a largo plazo, porque sí que hay que poner unas bases, pero unas bases para eso a nivel de recogida de colección y de información, que realmente sea eficiente, que funcione de verdad, no hacerlo así, porque así, y comenzar una campaña y sin tornizón, entonces, creo que hay que repensarlo mucho. Pues si no hay más palabras, ya estamos todos bastante cansados, damos por finalizada esta primera sesión, muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.